Mano a mano. Iniciamos nuestro mano a mano de hoy con una noticia que ha marcado la agenda política durante esta tarde porque en la candidatura de la democracia cristiana a la presidencia, Pablo Ardenier, el coordinador de la campaña de Carolina Goitsch, ha renunciado en esta jornada a su cargo. Queremos analizar el tema. Estamos con el subjefe de bancada de diputados de la ADC, Gabriel Silver. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. ¿Sorpresivo para usted? A ver, si bien para todos es una noticia respecto de la fecha, la verdad es que entendemos que la renuncia de Pablo Ardenier obedece más bien a un proceso. Él se la jugó al 100% por la candidatura, un profesional y militante absolutamente comprometido con la campaña, no hay reparos personales, pero él entiende que hoy día hay un nuevo proceso que debe instalarse y así lo esperamos en la campaña. Y de esa perspectiva, como decimos, algo que veníamos a venir a lo menos las últimas semanas. ¿Lo pidieron ustedes? No, no, no. En ningún caso hubo reparo respecto de Pablo Ardenier. Y quiero reiterarlo con titulares desde el punto de vista mayúsculo. Yo creo que él actúa con generosidad. Y vuelvo a insistir, lo que aquí se trata no es un problema de elenco ni de nombre. Nosotros aquí lo que entendemos es que los ejes sobre los cuales se ha estructurado la campaña, a partir de hoy deben ser distintos. ¿Había un mal diseño? No fue correcto el diseño independiente de los nombres. Porque acá la cosa es si se cumple o no se cumple un objetivo. Y el objetivo hoy día no se está cumpliendo. O sea, el objetivo para ustedes como democracia cristiana es que la candidata suba en las encuestas, que logre posicionarse y eso no está ocurriendo. A ver, lo que nosotros entendemos es que era una campaña que le hablaba mucho a la democracia cristiana y el militante de la democracia cristiana. Sentíamos que esa etapa ya estaba superada tal vez en la Junta Nacional. Si uno mira el comité estratégico, básicamente el 90% son militantes de la democracia cristiana. Cuando lo que en realidad decimos es una campaña de centro izquierda, donde el principal apelativo para un chileno es verse reflejado en esa campaña. En consecuencia, faltan muchos nombres, por ejemplo, de independientes. Falta mucha gente que interpreta el mundo de la centro izquierda. Tal etos, obviamente, al cual desde la ADC queremos apelar. En consecuencia, una campaña desde la democracia cristiana no tiene soporte. Cuando uno dice que está preparado para gobernar, porque uno es una oferta de gobierno, obviamente, a los chilenos, no gobierna un partido. En Chile y en el mundo gobiernan las coaliciones. Y en consecuencia, creo que ese ADN, ese clivaje, debe estar presente en esta nueva etapa que se inicia en la candidatura Carolina Goy. ¿Y esta nueva etapa fue forzada, de alguna manera, por los movimientos que se ha visto, sí, en la campaña de Guillé? ¿Donde hemos visto un refuerzo? ¿Donde se ha presentado un equipo de terreno? ¿Donde se ha visto, bueno, algunos medios han titulado como la nueva mayoría se hace presente? ¿Los partidos llegan a la campaña de Guillé? ¿Es un poco eso? No, yo creo que efectivamente eso puede ser un paso en falso. Yo no quiero decir que estemos mejor que Guillé. Yo quiero ser absolutamente sincero con los resultados electorales y adhesión que hemos ganado durante este mes o dos meses de campaña. Pero me parece que el antídoto no debe ser más nueva mayoría, más presidentes de partidos políticos, como fue la presentación de hoy día de Alejandro Guillé. Yo creo que más bien tiene que haber en el tono ciudadano, que supo interpretar la presidenta Bachelet cuando ganó la elección presidencial, más en el tono, por ejemplo, de la propia invocación que se hace el 1 de junio en la cuenta nacional respecto al tema de la unidad y de la convergencia. Y, en consecuencia, yo espero que este comando, con su nuevo jefe de campaña, y ahí la candidata tiene libertad absoluta para definir su equipo, responda, obviamente, a esa identidad. Está bien que estén los partidos políticos o los parlamentarios presentes en la campaña, pero tiene que verse Chile efectivamente representado en esa campaña. En consecuencia, creo que, para desgracia nuestra, porque a nosotros también nos interesa que le vaya bien a Alejandro Guillé, el tema no es por más presidentes de partidos o más parlamentarios justamente rodeando al candidato. Necesitamos un candidato que, obviamente, no esté blindado por una corte efectivamente imperial, sino que, por el contrario, que tenga mayor contacto ciudadano, sintonía fina con los problemas de la gente. Y allí creo que, en el paso inverso, nosotros debiéramos dar pasos en lo que se refiere a la nueva campaña y los equipos respondan, obviamente, a esa lógica y a esa mística que es tan importante. ¿Qué dirigente de la democracia cristiana para usted encarna esos atributos hoy día? Como hemos dicho, yo partí diciendo que, primero, estando Carolina Goych, yo creo que ya la democracia cristiana tiene que entender que uno de los suyos presentes en esa campaña y que es quien conduce es condición suficiente para estar allí representado. A mí me gustaría que Carolina Goych tuviera a muchos independientes, gente joven, gente nueva que se traduzca en aire fresco, obviamente, en la política, el tema de la transparencia, el tema de la renovación, lo que se refiere a renovación de ideas y renovación, obviamente, de nuevas figuras. Creo que es necesario, obviamente, para este nuevo paso que queremos dar. Y, en consecuencia, queremos dar absoluta libertad a la candidata para que elija nombres. Y, además, insisto, no hablando de la democracia cristiana, esta no es la candidatura de la ADC. Tenemos una candidata que es demócrata cristiana, pero nuestro apelativo, nuestro domicilio político está en la centro izquierda. Tal vez, si quiere, la socialdemocracia, algunos con vertiente cristiana, otros con vertiente laica, pero, obviamente, Carolina Goych debe interpretar una banda, desde el punto de vista de la representatividad electoral, que es mucho mayor. Primero, que de un partido político, porque, como insisto, los partidos políticos solos no gobiernan en el Chile de hoy. Y, segundo, que represente a los chilenos. Y allí, obviamente, ojalá estén PPD, PS, gente que tal vez es independiente, pero que haya adherido a alguna otra campaña. Yo creo que eso refrescaría el ánimo, el tono y, como hemos señalado, la mística de la campaña. ¿Usted, como parlamentario, está preocupado por el rendimiento de esta candidatura? Porque, en definitiva, con ella se van a tener que sacar las fotos. La campaña de ustedes va a la reacción. De eso depende, también, mucho del éxito que tengan las campañas de ustedes como parlamentarios. A ver, obviamente, uno no puede mirar para el techo respecto a los resultados electorales. Si no, sería faltar a la verdad, obviamente, en esta entrevista. Y eso ha sido planteado, obviamente, en reuniones de bancada. Porque, también, hay que decir que los gobiernos, cualquiera de ellos sean, gobiernan también, en la medida que tengan fuerza, en el Congreso. Y no se me ocurre una democracia cristiana jibarizada, del punto de vista de su atomización en el Congreso. Si hoy día, para bien o para mal, somos la principal fuerza política en número de parlamentarios, en senadores y en diputados. Lo mismo que en alcaldes. En consecuencia, obviamente, la candidatura presidencial siempre apalanca, obviamente, la candidatura parlamentaria. Pero porque también creemos, insisto, con mayúscula, de que el presidente de Chile tiene que gobernar con un partido político que sea mayoritario y con una coalición, efectivamente, que le permita avanzar en reformas, obviamente, en el Congreso. Se ha buscado capturar lo que fue el apoyo a Ricardo Lagos por parte, también, de la candidatura de Carolina Goych. ¿Podría ser Jorge Burgos una persona que pudiera encarnar una jefatura de campaña como refuerzo? A ver, yo no quiero aquí mandarle mensajes a la candidata. Yo creo que ella va a tomar esa decisión, ojalá, lo antes posible. Jorge Burgos, una buena oportunidad. Me gustaría, tal vez, que podría ser Claudio Rebo. Pero, insisto, yo creo que hay mucha gente nueva, distinta, a cooperar. Por ejemplo, Buenchumilla, no sé, una figura de regiones, efectivamente, que encarna el tema también mapuche, el tema indígena, que yo creo que también tiene que estar presente como hito de esta campaña. Lo desconozco porque entiendo que la decisión es anunciada el día de hoy. Yo creo que... Porque Orrego tendría que renunciar a su labor de intendente. Tendría que renunciar, pero en política, obviamente, uno tiene que estar disponible para grandes desafíos. Y de esa perspectiva, obviamente, es la candidata la que tomará esa decisión. Pero también, Gonzalo, quiero hacer una reflexión, si me lo permite. No podemos pasar por alto la cuenta presidencial del 1 de junio y el llamado que hizo la presidenta de la República, a mi juicio jefa de la coalición, Michelle Bachelet, respecto al tema de la unidad. En consecuencia, si bien hoy día Alejandro Guillén fija también su proclamación en el Caupolicán para este fin de semana, nosotros también esperamos que ambos candidatos deben recoger el guante en términos de conversar, en términos de entender de que hay que escuchar a la presidenta en tono de tener altura de mira. No dejarse pautear por los partidos políticos, que la plantilla parlamentaria, que unos pierden más, que unos ganan, o actuar con la generosidad que demanda efectivamente ser la cabeza de un proyecto político como Alejandro o Carolina. Y de esa perspectiva, también yo apelo o invito a ambos candidatos presidenciales a que acojan el llamado de la presidenta y sin agenda, sin libreto, sin plazos, también se sienten a la mesa. Ahora, en la práctica, en la política real, lo que vemos es que los caminos ya están zancados, van por separado, el domingo a Guille va a hacer lo suyo y Carolina Gómez va por su camino. ¿De qué manera conversan estas candidaturas? ¿Cómo se materializa esa unión que usted señala y trae a la mesa que hizo la presidenta? A ver, como he dicho yo, yo creo que no es inuoco cuando la jefa de Estado hace este emplazamiento a su coalición del punto de vista política. Y nosotros tenemos que... Es llamado a la práctica de hacer una lista unitaria. De aquello. Primero, yo creo que tiene que traducirse en una lista de gobernadores regionales, si es que va a haber ley en ese sentido. Lo mismo, defender efectivamente las reformas en el Congreso y para eso necesita una lista parlamentaria única. Y eso no es pensar con la calculadora, sino que entender que en un sistema proporcional obviamente hay que maximizar la votación de cada sector, sino parlamentario ya sea de la derecha o del Frente Amplio, para terminar cosechando obviamente esta división y eso es una obviedad gigantesca. ¿Y en la práctica se puede hacer una lista parlamentaria única con dos candidaturas presidenciales? Bueno, yo creo que es un ejercicio difícil, pero primero hay que intentarlo. Y si pensamos solamente en el asunto flyers, posters, fotos, ¿cómo sería la foto? ¿Vamos a photoshopear? Es que si no, Gonzalo, primero, sentarse a la mesa. Ese ejercicio ni siquiera se ha hecho. Segundo, va a ser también una suerte de Frankenstein, esta suerte de gobernadores regionales que van a ser apoyados por una coalición y efectivamente por la otra. Yo creo que hay que homogeneizar efectivamente las líneas editoriales en las cuales ambas campañas se van a medir. Por eso es bueno explicitar que va a haber un pacto de segunda vuelta y que la opinión pública, la prensa lo sepa desde ya. A mí se me ocurre, por ejemplo, que esto es como el tema del pool. Uno tiene que ocupar ambas bandas del pool obviamente para ocupar obviamente toda la mesa. Porque esta elección es nueva. Pero hay que pegarle a una pelota nomás. Exactamente. Pero uno puede, pero lo que permite el pool es también de comba tener varias bolas. Pero es una después de... Pero el golpe a una. En el boliche. Bueno, pero... Sí, lo llamativo que ustedes están intentando jugar de manera simétrica. Ustedes están intentando jugar pool pegándole a dos bolas a la vez. No, no, no. Yo creo que cada uno le va a pegar a uno, pero podemos meter más de una de manera simultánea. Porque también Gonzalo comprenderá que las fórmulas que hemos tenido como nueva mayoría o la concertación de los años 90 no son las mismas del 2017. Hoy día estamos interpelados por un candidato, Sebastián Piñera, que quiere a todas luces mostrarse de centro siendo en verdad un candidato de derecha, un frente amplio que desafía efectivamente a la propia izquierda. Y hay cierto temor en la izquierda por esto también de recuperar identidad, cosa que yo creo que puede ser un gran paso en falso. En consecuencia, la lógica no es efectivamente la de una campaña tradicional. El balotaje existe, es una posibilidad, pero tenemos que generar comprensión en la opinión pública y por sobre todo confianza en nuestros socios de que los pasos que estamos haciendo es en el sentido de lo colectivo. Y eso creo que desde la democracia cristiana no hemos sabido traducir efectivamente del punto de vista pedagógico y del punto de vista de lo que es el afecto societatis de una coalición. Esto no es contra ti, sino que es contigo y desde esa perspectiva vamos a tener un mejor resultado electoral. Pero insisto en lo que acabo de decir, reitero mi invitación a Carolina Goich, a Alejandro Guillé, a que se sientan a conversar sin metas, sin plazos, sin guión, sin ser libreteados efectivamente por las directivas de los partidos. Eso es lo que humildemente desde el Parlamento muchos esperamos al día de hoy. Diputado Silver, ¿por qué no le explica a la gente que a lo mejor tiene la duda qué tan relevante es un coordinador de una campaña? ¿Es tan relevante para obtener el objetivo para alcanzar eso de subir en las encuestas? A ver, yo creo que un jefe de campaña obviamente no sustituye en ningún caso al candidato, que obviamente es lo relevante, pero también muestra desde ya la posibilidad del candidato de generar equipos, que el día de mañana un gobierno no lo dirige una persona, lo dirigen ministros, jefes de servicio y en consecuencia son los primeros actos efectivamente en los cuales un candidato plasma la posibilidad de gobernar, de estar presente efectivamente en el territorio, de generar un estilo de conducción desde el punto de vista político. Tal vez, por ejemplo, podamos entender que en esta campaña no es necesariamente un coordinador, tal vez las relaciones son mucho más horizontales, pero obviamente la candidata se muestra desde la idea, pero también desde los delencos. Una candidatura que aspira a crecer evidentemente tiene que pensar más allá de la DC, porque los partidos son chicos. Ok, ya, la tesis del partido Isla creo que no resulta. Se entiende, pero convengamos que, yo imagino un coordinador político de una campaña en primer lugar, la pega uno es coordinar lo propio, la parcela, qué nivel de influencia, qué nivel de negociación tiene, qué ascendente tiene dentro del partido. Esa pega parece que no la estaba consiguiendo venir. A ver, como he dicho yo, yo creo que Pablo Badenier es... Independiente de las intenciones que haya tenido. No, yo creo que tuvo buenas intenciones, pero yo creo que este no es necesariamente un tema territorial, como he dicho aquí, más que los nombres, porque si es más de lo mismo, le va a pasar lo mismo que a Pablo Badenier, quien sea, quien lo suceda. Aquí yo creo que el sello, quiero reiterar, el ADN de la campaña debe tener un clivaje electoral distinto. Aquí tenemos que reflejar que somos una candidatura de centro izquierda, ganar confianza con nuestros electores, no necesariamente con los presidentes de los partidos PPD, EPS, Partido Radical, hablo del electorado de centro izquierda. Y allí, obviamente, es importante la decisión que tome Carolina Goch. Pero ojo que eso fue lo que quiso hacer Guille primero. Eso hizo Alejandro Guille, nombrando a mi juicio, a mi juicio de manera errada, a militantes de partido, a los presidentes de los partidos, a una parlamentaria de un partido político a cargo de su campaña. Son sus decisiones, quiero que le vaya bien a hacer un partido. A lo que voy es que la primera apuesta fue precisamente tener una configuración más bien ciudadana, no con los partidos. Hoy vemos que hay un cambio. Bueno, hay un cambio, efectivamente, por traer a los partidos desde el punto de vista de lo que es la conducción territorial, pero yo creo que hoy día tenemos que ser absolutamente generosos. Aquí no hay que estar contentos porque el de al lado está menos mal que yo. Si uno mira a Alejandro Guille, si uno mira a nuestra candidatura, obviamente, no es lo que éramos hace cuatro años atrás. Y esa autocrítica o esa humildad para aproximarnos, obviamente, a las futuras decisiones debe traducirse en actos concretos. Como he dicho, ojalá que le vaya a Alejandro Guille bien, efectivamente, en su proclamación en el Copolicán. Nosotros tenemos que hacer una candidatura, efectivamente, donde tenemos que estivar la nave desde lo que es el centro izquierda. Son las coaliciones las que conduce y nosotros tenemos que mostrar, efectivamente, liderazgo dentro de la coalición, tal vez, con una alternativa distinta. Me refiero al electorado. Mire, si en ese mismo lugar donde va a ser el fin de semana la programación de Alejandro Guille, un Gabriel Valdés supo ponerse al frente de la Asamblea de la Civilidad cuando muchos partidos pensaban muy distinto, pero había un objetivo estratégico común. Creo que es el liderazgo que tenemos que reflejar en esa candidatura. ¿Qué sería como el sueño hoy día? ¿Que en el Copolicán llegara así como con telón de fondo Carolina Gómez? Así como hoy vamos a competir separados pero igual somos amigos, nos queremos. ¿Cómo se...? No puedo entender qué plantea usted para que se junten. No, no, no. Yo creo que, efectivamente, las candidaturas en el mundo de hoy tienen que ser colaborativas. Y eso debe ser, obviamente, el sello de ambas candidaturas. Y eso desde el día uno, efectivamente, de la alargada de Alejandro Guille y lo mismo, efectivamente, desde Carolina Gómez. Somos como una yunta de bueyes que estamos avanzando y desplegados cada uno respecto a sus bandas para tratar de copar la banda al centro y copar, obviamente, la banda a la izquierda donde hemos reducido, obviamente, nuestra representación desde el punto de vista electoral. Y eso lo entiende cualquier chileno. Hoy día somos el 20, el 30% y hace tres años atrás que hubo acá es que éramos mucho más de aquello. Estamos desafiados por la izquierda y, obviamente, por la derecha. Y allí hay mucho terreno que avanzar. Muy bien. Gracias por venir, diputado Silber. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes.